hola hola mis chicas bienvenidas una vez más aquí al canal mi nombre es ana para las que no me conocen y bueno les doy la bienvenida a cada uno de ustedes y las que son nuevas mil mil gracias por ponerle play y por suscribirse aquí a este bello canal de maquillajes de todo un poco y bueno mis chicas bueno si no eres nueva te invito a que te suscribas y te gusta mi contenido y que le piques a la campanita de notificaciones para que cada que yo suba vídeos youtube te notifique y bueno mis chicas ahora estoy en unboxing más bien ya grabé el vídeo pero ustedes lo van a mirar aquí en una parte cita por aquí pero es esta paleta en la paleta de clave es un como un microondas uno microondas perdón es un oven donde donde es estos pasteles y todo y este es un mini oven en rosita muy muy bonito eso es como color a software como si el software y las cositas las manijitas estas estas y tienen como unos mini 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 numeritos y pues tiene también su de este también su que se agarra pero bueno tiene hasta su de este como que si fuera un un vídeo como un vídeo para que se mire y bueno aquí se clam light y bueno mis chicas miren cómo es esta belleza de paleta bien bien bonita bien bonita bien bella y bueno voy a tomar el tono es en el fall off voy a tomar este es un purple frost ya tengo mi ojo con un concealer con corrector perdón puede lograr toda esta así lo puedo doblar y puedo agregar así mi tono este tono lo voy a estar agregando aquí en el párpado así tiene fall off miren voy a dejarlo muy poquito no tanto hacia hacia acá mi lagrimal quiero hacerlo muy bajito no tan marcado pero con esas sombras ni por ni aunque el uno lo quiero hacer no tan marcado muy muy poquito y todavía lo sacudo y de todos modos tiene una buena pigmentación ese tono morado y el tono morado para hacerse he escuchado yo qué en veces lleva tiempo en qué pueden realizar ese tono morado y lo jalo hacia aquí adentro nomás les voy a estar dejando haciendo un ojo aquí en cámara y el otro ojo lo voy a estar haciendo fuera de cámara todo mi rostro completo para no estar durando mucho aquí y más aparte porque no se nos haga muy largo porque también quiero agregarles swatches de la paleta y así entre más intensidad quiera uno en su look pues ya es gusto de cada quien me da pero así miren lo estoy haciendo jaladito si miren no lo estoy jalando hacia arriba porque aquí arribita voy a agregar otra sombra y es la primera sombra morada y no quiero usar corrector en este look porque quiero usar como a ver qué tanto pigmentación tiene estos tonos shimmer que están aquí estos dos moraditos que están aquí los quiero utilizar no más que como que la cámara se traga el color pero pero sí ese moradito sí está muy bonito pero tiene mucho fall off y lo estoy jalando hacia hacia aquí afuera así mis chicas y voy a agregar este otro tono con otra brochita no estoy limpiendo con otra brochita voy a tomar este tono v ese también tiene fall off miren y pues a mí no me molesta la verdad que sea que tenga fall off ni nada con que pigmente bien la las sombras aquí lo difumino con este otro tono moradito así difuminado vuelvo a tomar este otro tono el mismo tono que me llamó mucho la atención estos tonos pero voy a seguir haciendo más look en esta paleta me llamó este tono moradito me llamó mucho la atención si cae aquí en mi rostro está cayendo cayó pues sombra y lo bueno que no me dice mi rostro como pueden ver se difumina muy suavecito mis chicas así mis chicas bien difuminadito y ya que difumine allí esas sombras voy a tomar este tono que está aquí que es el lavanda este lavanda me lo voy a agregar casi casi el lagrimal casi no tan 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 hasta en el lagrimal y después voy a tomar este tono más para acá de la almendra de mi ojo y bueno voy a tomarlo con una brochita a ver qué tal a ver si con esta brochita funciona no lo sé no tiene no tiene caída no pero bueno voy a agarrar el espejo y vamos a ver con el dedito mejor hay que hacerlo con el dedito ahora estoy con el dedito queda mucho más mejor así mis chicas y voy a tomar este otro como quien dice nomás usa estas cuatro sombras le sigo agregando y bueno voy a agarrar la misma sombrita de esta purple es el mismo tono que sale demasiado polvosa polvosa demasiado polvosa así y eso que no usé corrector ni nada este tono que está aquí el moradito este morado un poquito más para difuminarlo con este que agregue acá en la esquina así me voy a limpiar aquí mi rostro me voy a hacer mi otro a mi otro párpado y ahorita estoy con ustedes mis chicas para hacerles la reseña de esta paletita ok y bueno mis chicas este fue el look final de este maquillaje utilicé las mismas sombras en el párpado inferior así fue como quedó las mismas pestañas son de aliexpress y el labial que estoy utilizando es este de lipclam y es en el tono milani es milani se llama y es este lipclam ya no agarré suscripción de estos labiales pero está muy bonito me gustó y me trasé los labios con un lápiz y fue fue todo usé esta máscara para las pestañas inferiores y las de arriba y pues y mis chicas eso fue todo el otro lápiz que utilicé fue este y se llama brand sugar 943 y es de esta de esta marca ese es el lápiz que utilicé y pues mis chicas dejenles hago el swatch aquí y pues como en la mañana medio día me bañé pues mejor nomás me solté el cabello para que miren que no no más no le voy a decir que lo tengo planchado porque a mí no me gusta peinarme la mera verdad y pues mis chicas voy a hacerles el swatch de esta paletita y voy a empezar con otros tonos ya que no utilicé los demás tonos no utilicé estos y estos los voy a dejar a un lado porque fueron los que utilicé perdónenme mis uñitas perdónenme me los voy a arreglar y bueno voy a agarrar el key lime el otro se llama icy mint y el otro se llama birthday cake y el otro se llama blue raspberry y es como un como brillo pero prensado así miren no 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 sé cómo llamarle esos brillos pero bueno miren esos son los cuatro y aquí los voy a hacer en mi palma de mi mano para que no se me hagan tantos y aquí están los swatches miren dejen agarro una wipe una toallita los tonos que están aquí abajito el otro el otro es chocolate red velvet raspberry y en siren esos son y los voy a poner aquí oh my god este oh my god ese ese me gustó mucho voy a tener que hacer un look con ese con el cinnamon este que es como doradito wow no tengo yo uno que sea parecido a ese la verdad en ninguna de mis paletas y bueno el otro se llama dulce de leche carrot que es este es así guayaba y banana el guayaba lo usé aquí en el lagrimal es este el guayaba y vamos a ponerlo aquí miren que bonitos los tonos wow la verdad que están muy muy bonitos y bueno voy por el tono estos que están aquí el este es mate es pineapple el otro es peach y es mate también cranberry y strawberry miren estos cuatro y voy a poner agregar otro que viene siendo lavanda que ese si lo usé en mi lagrimal también no en mi lagrimal sino que en mi párpado esos son están muy muy bonitos muy muy bonitos y ya voy por los tonos moraditos el v el purple frost y el blueberry esos tres me faltaban y aquí los voy a poner miren oh my god estos están bien bonitos todos todos los tonos de la paleta a mi me encantaron me fascinaron y pues si mis chicas espero que les haya gustado este video de este look de maquillaje estoy tratando como de llegar de de hacer los looks los más rápido que se puedan para que no me demore en la editar en editar porque hay ocasiones que si demoro mucho y pues si mis chicas estaré trabajando mucho en los en los en looks les estaré trayendo más looks si quieren una petición o algo de un look ya sea dramático no tan dramático natural de día a día déjenmelo saber abajo en los comentarios yo con mucho gusto se los recreo y pues si mis chicas sin más que decirles nos miramos hasta donde quieran que me miren ya sea día a noche donde quiera que me vean que Diosito me las bendiga y nos miramos hasta la próxima bye 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 ¡Gracias!